Te presto mis ojos, para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos, para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esa noche Yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho, y todos tus despechos, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, y todos tus secretos, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan, ibas caminando a comprarte amigas Más te hacía la juguetona, como que no quieres la cosa, me quedas y una mirada misteriosa Máteme, con esa boquita embragame, con tus besos ven sedúceme Que te muero ya la ropa, que si desnuda te ves más sexy Para mí tú eres mi lady, soy tu barba rosa baby Amigos con derecho, yo no te pido, que te enamores, seamos eternos Solo esa noche, yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo